El presidente Daniel Ortega y la compañera vicepresidenta Rosario Murillo entregaron la orden de la independencia cultural Rubén Darío a los mejores docentes de Nicaragua el reconocimiento a su destacada vocación de servicio. Asimismo recibieron medalla de excelencia al mérito los mejores estudiantes del año 2019. Hoy es un día de alegría cantamos a la vida y la esperanza decimos con Rubén si pequeña es la patria uno grande la sueña y la soñamos grande porque estamos estudiando aprendiendo aprovechando el tiempo porque creemos y estamos creando futuro con la educación con la calidad en la educación. Con el incremento de muchachos, muchachas, niños y niñas estudiando en nuestra Nicaragua para que la patria sea grande. El comandante aseguró que al entregar este reconocimiento se hace en nombre del pueblo nicaragüense. Son las manos de la familia nicaragüense, de los campesinos, de los trabajadores, de los comerciantes, de los profesionales, de todos los nicaragüenses. Los que le colocan esta medalla a estudiantes destacados, a maestros destacados y es el pueblo nicaragüense también acompañado de Rubén, el que coloca esta medalla y el que nos honra a nosotros de colocar la orden Rubén Darío a estos queridos y destacados maestros que han dedicado toda una vida, toda una vida a la educación. Del mismo modo afirmó que el joven que busca la carrera de maestro lo hace movido por su vocación de servicio. Igual, el que toma la carrera en el campo de la salud, optan a la carrera de enfermería, optan a la carrera de medicina, es porque tienen vocación de servir. Yo diría que son de las tareas más nobles, porque un maestro, está claro, que el trabajar como maestro, no le va a dar riqueza material, lo que le da es una inmensa riqueza espiritual. Y sus capacidades, su intelecto, su formación, lo comparte y lo distribuye con los estudiantes. Finalmente resaltó el honor que merecen tanto los jóvenes como los maestros, al igual que los familiares que avanzan con ellos haciendo grande a la gran familia nicaragüense. Haciendo grande a la gran familia nicaragüense, haciendo grande a la patria de Darío y de Sandino. Que vivan los maestros de Nicaragua y que vivan los estudiantes de Nicaragua. Gracias.